Día de hoy no es día de nada, ¿Verdad? Pero es viernes catorce de abril, en nombre del señor Chumel Torres, que esperemos ya pronto se mejore y pueda regresar a trabajar. Le la vamos a engañar. Le dio un coachela a Chumel, ojalá ya pronto se recupere. Sufre de coachela en la pierna izquierda, entonces ya pronto estará por aquí, señora bonita, mi amigo. Mientras tanto vamos a la desinformación, mi querido Víctor, mi querido Ribón. ¿Qué ha pasado de importante? ¿Hoy fue la mañanera? ¿O hubo mañanera? Estuvo enojado, toda la mañana estuvo muy enojado. O sea, yo sé que ya es como común que empecemos así el programa de que el presidente está enojado, pero hoy particularmente... Hasta se ha de burrir la señora bonita ahí, de que siempre dicen que está enojado. No, pues es que siempre está enojado. Es como Hulk, capitán, ese es su secreto. You don't like me when I'm angry. Si supiera inglés así diría el señor. O sea, pero yo creo que está enojado por lo que le hizo Loret ayer. A ver, es chisma, es chisma. Ningún otro medio lo ha retomado más que latinos. De momento es pura chisma, pero ayer Loret le soltó una de esas que le encantan, con unas grabaciones supuestamente del secretario de gobierno, donde, pues, balconea un poco la estrategia del presidente. Oye, pero si será Dan Augusto, si dicen, ¿alguien ha visto mi caparazón? O sea, oye, pero el acento, ¿tú crees que alguien puede imitar ese hablar, ese parlanchín? No, no, no. Esa voz sin ganas de vivir es inimitable, Gabo. O sea, tiene que ser del secretario de gobierno. Lo que sí podría pasar es que ahora podría decir a Dan Augusto que hay que perseguir al que estuvo grabando esto. Ah, no, totalmente. Porque fue a puerta cerrada, ¿eh? Este asunto fue a puerta cerrada. Ese fue fuego, amigo. Pero a ver, cuenten la chisma, cuenten la chisma, porque la señora y, obviamente, yo, no sabemos de qué están hablando. ¿Qué dijo, qué dice? Ya ves que al presidente no le cae muy bien el INAI, si lo sabes, ¿no? Sabemos, sabemos. Dar cuenta, se dice, pero el INAI también. Así, bueno, sí. Este instituto se encarga de, pues, de eso, ¿no? De la transparencia. De el acceso a la información. Así es. Entonces, este, pues, ya se sabe que lo quieren, pues, que lo quieren, vamos, hacerle lo mismo que al INE, no desmembrarlo. Y lo mismo que a Notimex, lo mismo que a todas las agencias de gobierno que tienen que ver con rendimiento de cuentas. Ahorita vamos con eso también. A las autónomas, te refieres. Entonces, resulta ser que tuvieron una junta ahí el señor secretario de gobierno con sus compinches y les, pues, abrió su corazón, Ribón, abrió su corazón para contarles las pláticas íntimas que tiene con el presidente y les soltó que el presidente dijo, pues, que habría que anular al INAI, ¿no? Que habría que vetarlo. Es que está un poquito, está un poquito más perverso, porque, a ver, el INAI funciona con un consejo, igual que el Instituto Nacional Electoral. Entonces, al igual que estos consejeros, de repente uno termina su encargo y tiene el Senado que designar a uno nuevo. Ya desde hace rato están pausando las designaciones, pero ahorita llegamos a un momento crítico en el que si no se designa, ya no puede sesionar el INAI, porque ya no tiene suficientes consejeros, ya no tiene quórum. Entonces, lo que Adán Augusto les dice a los senadores es, oigan, pues, fíjense que el presidente me preguntó el otro día que qué pasa si no designamos nadie. Y yo le dije, pues, no más que ahí se pausa todo, que ya no puede sesionar. Pues, no pasa nada, le dijo, básicamente. Sí, no, 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 es que el presidente le dijo, no, perdón, Adán Augusto dijo, entonces estamos viviendo en nuestro mundo ideal, entonces vamos a pausar. Ajá, ajá, entonces no tenemos prisa, no hay que designar a nadie y que váyase a la fregada el INAI por lo pronto. Esto podría ser un chisme, pero la cosa es que es un audio filtrado, o sea, lo está diciendo Adán Augusto, no es, no, no es un medio diciendo por ahí me enteré o se dice en los pasillos o algo, es Adán Augusto diciéndolo. Entonces, es el talón de Aquiles de esta administración en los audios, o sea, de anteriores, porque. Hablan demasiado, no se cuidan, no dicen, a ver, en esta charolita vamos a meter los celulares en lo que hablamos y esto es a puerta cerrada, vamos a decir cosas que no se deben saber y ahí van, ahí van a hablar de más como acostumbran y ahí va, y ahí va el pícaro, el pícaro que sí le pone, a ver, vamos a grabar. Pongan unas canciones de una señora que le gusta cantar, eso truena cualquier bocina. Pues ya lo quemaron, no lo traen, no lo traen muchos medios, solo lo trae Latinus, por ahí creo que también el financiero, pero es que mucha gente dice. O sea, Latinus te refieres a la casa de Lorenzo Córdoba, ¿verdad? Donde trabaja ahora Lorenzo Córdoba. De ese Latinus estamos hablando. De ese, de Latinus de Lorenzo Córdoba, de ese mero. Oye, pero vamos, otros medios dicen, pues es que también ya es algo que, no es algo que sorprenda, ¿no? No era secreto, a ver, el mismo Salgado Macedonio lo dijo en tribuna, ¿saben cuándo va a pasar? Cuando nosotros queramos, porque tenemos mayoría. Sí, 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 o sea, secreto no era, la única diferencia es que ahorita, según estos audios filtrados, es una estrategia que viene directo desde Andrés Manuel López Obrador y el que se lo organizó todo fue el secretario de gobierno. Supuestamente. O sea, si estamos escuchándonos, no aseguro nada, eso lo dijo Lorenzo. Eso está asegurando Ricardo Ribón con domicilio conocido. Ahí abajo, lo encuentra usted abajo del acueducto ahí en Querétaro, vendiendo mazapanes, ahí anda el señor. Oye, y también Notimex, Víctor Hugo, ¿qué onda? La casa de Doña San Juana. Pues mi casa era, nomás llegó la señora y la cerraron. Sí, San Juana llegó a esa casa a dejar abierta la estufa para que se saliera el gas y la gente se fuera muriendo poco a poco. Hace dos años, hace dos años, justamente hace dos años estábamos con este asunto de que San Juan estaba corriendo gente, la acusaban de nepotismo, la acusaban del mal manejo de Notimex. Dos años después, se me va, mano, se me va y lo confirmó hoy el presidente en la mañanera. Pero a mí me suena esto que dijo, no necesitamos Notimex, para eso tenemos la mañanera. Es la agencia de noticias del Estado. Cumplen dos funciones diferentes y esa es una confusión. No sé si Andrés Manuel tiene esa confusión de verdad o nada más está queriendo engañar a la gente. La agencia de noticias del Estado, Notimex. Les voy a hacer creer que no sé. Sí, es que no sé. A ver, Notimex tiene que generar noticias, tiene que hacer periodismo de investigación, es algo muy distinto a los boletines que Andrés Manuel lo está comprando, que esos los emite en teoría chucho, porque esa es prensa de gobierno federal. Son cosas bien distintas y decir que una suple a la otra, pues es un errorzote, creo yo. A lo mejor yo leí mal la visión, visión, valores de Notimex, pues. Y yo me encuentro a Chucho temprano en el Oxxo cuando me lanzo por mi Andati. Ahí está ya Chucho con su termote, mano, ya llenándolo de gratis ahí. Oye, como la señora esta que fue a llenar así la olla de... La cubeta. ¿Qué onda Chucho? ¿Ya a chambear tan temprano? Sí, no sé. Tengo que hacerle... Bueno, ándele pues, haga bien su chamba. Entonces, ya confirmó el señor presidente. Y ya lo había dicho el primo de Víctor Hugo, Mario Delgado. Ya lo... No, 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 perdón, Monreal. Monreal, el tío. Hace unos días, su tío, el tío de Víctor. Ya había dicho que... El delfina, señor. Delfino Monreal. Delfino Monreal. Delfino Monreal. Había dicho que se iba a Notimex y ya lo confirmó. Hoy el presidente en la mañanera. ¿Qué más pasó por ahí? No, pues también, oye, este... A los de Va por México, te digo que estaba muy enojado. Y los acusó. Dijo que ahora que se están juntando y que se están juntando los que no se deberían... Aquellos que no se deberían de haber juntado nunca. Dijo que eran unos promiscuos políticos. O sea, ya les dijo. Son unas facilotas. Pirugas. Pirugas, les dijo. Ya les dijo tiktokeras y no sé qué nombre. Pobrecitos. Bien los pirugos, les dijo. Instagrameras viajeras, les dijo. Mariposas nocturnas. No, y salió el tema. Vieras arrabaleras. ¿Cómo, este, de cantina? ¿Cómo es la canción esa que te gusta? Belleza de cantina. Belleza de cantina, les dijo. No, ya ves que ayer salió el tema precisamente de las elecciones que hay en Coahuila también. Y que dijimos que nomás avintas una piedra y le pegas un Moreira. O sea, ojalá. Pero ahora el pan que antes pedía que metieran a la cárcel al señor este Moreira, don Rubén y a Humberto. Y ahora ya andan uniendo fuerzas ahí. Y pues es que sí se ve mal también, Gabriel. Que primero son los apestados y luego, ay no, somos amigos. Y ¿cuánto te sobró de lo que no te quitaron en España? Pero por un lado, porque para algunas cosas se juntan, para otras se odian. Pero ya vamos ahorita con eso también porque, por ejemplo, se han estado juntando para ayudar a Claudia, para ayudar a Pito. Vámonos a un corte, señora bonita. Mi amigo, vamos de casa y regresamos con todo el chisme de la cuestión política. ¿Quieren palco en la botón? Ya estamos de vuelta en el Facebook Live y en el YouTube Live. Yo tengo aquí el YouTube, esto está abierto. Allá anda Adelita Morgan, anda José Granados, anda Ingrid Mariche, anda Giovanna Figueroa, anda Homestead, Ruth María, Jesús Peña, cómo no, Rosa María Elpizar. Anda buena banda aquí cotorreando en YouTube. Dice, ah, ¿tú estás en YouTube o en Facebook? Yo estoy en YouTube. Se me hace que andan dobleteando, porque mira, acá anda también Carmen Pliego, Claudia Benito, son los mismos, o sea, andan los mismos en los dos lados. No, pero yo aquí no veo a Claudia Solorio, anda, a Salia Caballero, anda por acá. Vamos a ponerlos a competir, Gab, ¿cuánta gente tienes en YouTube? No me sale, mano, es que solo me sale el puro chat, pero no tengo abierto YouTube, solo tengo abierta la ventanita del chat. Mira, Fausto está en los dos, Fausto escoge uno también, hijo. Pues es que no, no, el que con dos asmo sirve, algo así. Bueno, dichos están excelentes, dichos. Sí, así está bonito. Eduardo Marín, feliz cumpleaños, muchas felicidades, hombre, tío. Dice, mira, Julio, buenas tardes a todos, saludos desde Caborca, el lugar con más perros per cápita. Per cápita, oye, un saludo a Marti Guzmán, que anda cumpliendo añitos, mi querida Marti Guzmán, muchas felicidades, por favor. Aure Agarrido pide una felicitación. Aure Agarrido pide una felicitación de Víctor, por favor, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Ale, feliz cumpleaños. Claudia, sí, ya te vi, Claudia, que andas ahí, está bien, perfectamente. Sí, ya te vi, Cállate. A Tere Rodríguez también anda por ahí, este, gracias. Pues yo no te voy a decir que dice Lilia que saludes a Mauricio Cortés, porque que entró a trabajar, tu hijo que entró a trabajar, ya después de 30 años de estar ahí de baquetón, el infeliz, mira nada más. Lilia, pues también, tú, hija, pues levantalo temprano ahí, de, ay, no, está dormido el angelito, pobrecito. ¿Para qué lo dejas estudiar diseño gráfico, Lilia, también? ¿Qué pasó con el tejón regalón, Víctor? Lo atropelló, lo atropelló una camioneta del Bienestar. Por cierto, hay mención ahorita, regresando, muchachos, este, va, empieza, creo que Ribón. Ah, que la fregada. A ver, espérate, espérate. Saludos, Carmen, saludos. Sí, Vic, no, empieza Vic y luego Ribón. Ok, que la saluden, dicen. ¿Dónde está el tejón? No, lo atropellaron afuera de un banco del Bienestar. No, ahí está, ya, se murió. Dice Alejandra Flores, Vic, preséntame a tu amigo Gabriel. Ay, Alejandra. No, se va a poder, yo ya, yo ya estoy dado y concedido a, a Víctor Hugo, esa, a esa barba, pachona. Y ya, si le raspo la barba, ya, este, ya es como un brujo, ya, ya, ya no se puede zafar. Como un rincón brujo. Un rincón brujo. En YouTube, mira, ya no están dando las cantidades, en YouTube tenemos 1917, en Facebook 1665, no sé. Se los dividieron los 4000. Sí. Siners de la República, haga usted cuenta. No sé, Carmen Pliego está haciendo como spam, poniendo un programa. Sí, 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 a ver, bloqueenme a las spameros, por favor, porque ya había, también, este, ya ahí también vi a, que están ahí, entre más spam, va a blogs, eh, van blogs. Sí, 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 a ver, este, el, la persona que lleva el chat de, de Facebook, bloqueenme a sacar mi pliego, por favor, está bien. Saludos desde la bella oficina, saludos a, ah, mira, a Cristio Bernal, saludos a Maggi García, Angélica, luvianos, luvianos. Ahí le están gritando a Choche, no está Choche, Choche anda en Coachela. Lo está de vacaciones, también está en Coachela. Ya no más. Está bien, a la vuelta venden pan, eh, a la vuelta venden pan. Dice Jesús Hilario, saludos desde León, Guanajuato, hola desde Coatzacoalcos, dice Laura, dice María Teresa Ortiz, saludos de Oaxaca. Vamos a la vuelta, muchachos. No estás cansado de vivir en un espacio con siete roommates y que ninguno lave los platos, o como yo le conozco a todos mis hijos, o que este es un lugar lejano de tu trabajo y todas las zonas divertidas, o como yo le conozco a Chihuahua, o que todas las noches excusas llorar a un bebé y resulta que en realidad es Chumel Torres, pues mira, te presento Urbanista, la nueva tendencia en depas en renta para la gran capital, así es, la CDMX. Con Urbanista, tu departamento no se limita a cuatro paredes, también hay zonas comunes donde podrás trabajar, convivir, jugar, crear, ejercitarte, entre muchísimas otras actividades. La idea de estos edificios es crear comunidad con gente con los mismos sueños que tú, además de que se encuentran ubicados en zonas muy bien atractivas. Síguelos, síguelos en sus redes como Urbanista.mx y sabrás que con ellos no solo vives en el barrio, pero también vives en el barrio, con tu código, como no, con tu código Chumel, recibes 50% de descuento en un mes de renta. Así es, Urbanista. Vámonos, vámonos de regreso, señora bonita, mi amigo amo de casa. Estábamos platicando de los chismes que se dieron durante el día de ayer por la tarde y hoy por la mañana, precisamente en la mañanera, sucedió esto de que filtraron ayer, sí fue ayer, ¿verdad? Ayer por la noche, ayer en la noche filtraron el audio de Adán Augusto abriendo su corazón y contando secretos de alcoba que no deben ser contados, mano, o sea, las cosas que te cuentan no tienes que ir allí a repetirlas y me lo grabaron, me grabaron al señor secretario de Gobernación hablando de más y ese es el ronrón que traen ahorita, vamos a ver cómo se desarrolla porque también es viernes, también es viernes y a ver, ya saben que los viernes pues no se trabaja demasiado y ya el lunes a ver con qué amanecimos. También nos topamos con que ya se confirmó que se va a Notimex, ya tenía dos, tres años que se va. Desde que llegó a esta administración. Desde que era San Juana. Desde que mandó a San Juana era obvio que quería destruir Notimex, ya se concretó. No, 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 pero ahora dice que le daría chamba, ¿eh? Que le daría chamba a San Juana, que no es santo de su devoción, dijo el presidente. No, me cae muy chido, no me cae muy bien. No, no dijo eso. Pero sí, 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 claro que dijo eso. No, dijo que la critican mucho otros, pero que él la tiene en buena estima y que es buena periodista, sí. No, 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 dijo que le daría chamba, pero que habría que ver. Si no, ¿para qué están destruyendo entonces Notimex? Por supuesto que después de todo el chismerío que se armó con la señora, no le cae muy padre, ¿no? Pero bueno, ya veremos ahí en qué queda el asunto de Notimex. Oye, mi Delfis, mi Delfis, otra vez con los debates. ¿Qué pasó? Mira, todavía que va y le ponen un collar de pan, se come la mitad. Ni sopeadito ni nada. El collar sagrado, Delfina. Era de masa madre. Están chopeando el collar en chocolate. Está un poco duro, pero está bueno, está bueno. No, señora, ese pan tenía ya milenios ahí. Bueno, pero ¿qué pasó con este asunto del debate? ¿Se va a armar, no se va a armar? Ya ves que sus allegados, ayer le informamos que los allegados a Delfina decían que que la señora no tiene miedo, pero que los debates están sobrevalorados, ¿verdad? Entonces, ayer ya se decidió que no van a mover de fecha. Quería mover la fecha precisamente porque quería que tiene un meeting y no sé qué rollo. Entonces quería que iba a coincidir, pero pues es que son cosas del destino con el concierto de la moto mami. Sí, iba a ser el 20, iba a ser el 20, ella quería que fuera una semana después, a la misma hora que el concierto. Le dijeron que no, que never. Le dijeron, no señora, pues tampoco venimos a hacer lo que usted quiera, oiga. Nada más es candidata, no se sienta demasiado. Y le dijeron que no, que no se mueve el debate. ¿Y qué dijo la señora? No, Ribón. Pues es que, a ver, este debate lo organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Y antes de organizar el debate siempre le piden a todos los representantes de los partidos y de los candidatos que se están de acuerdo. Entonces ya estaba, ya estaba la fecha, ya empezaron a rentar, ya contrataron al Gatering para ese día. Pues ya no se puede mover, aunque Delfina tenga miedo. Que no tiene miedo. No tiene miedo, no tiene miedo. Bueno, pero ya le dijeron que no, que no se va a mover, no se va a mover, y no se va a mover el debate. ¿Y qué dijo Delfina? Pues que entonces no voy, entonces voy a ver si voy. A ver si llego. Si no lo mueven, dice, pues a ver si voy, porque yo soy una persona muy importante, tengo cosas que hacer, y ese día no puedo. Si lo hacen ese día, pues chance, no voy. Mira la señora, qué azules tiene esos huesos de decir este tipo de cosas. Oye, para ella no es un ejercicio de democracia, ¿eh? Para ella, ella cree que es este promoción o no sé qué siente. Es que también a ella, o sea, ya le dio así, ya le ha dado el banderazo varias veces el presidente. Recordemos que no es la primera vez que contiende por este mismo puesto también que está contendiendo ahorita. Entonces es la preferida de AMLO. Algo habrá hecho, algo habrá recaudado ahí, este, algo le da. El 10% de algo por ahí se debe haber encontrado. Oye, pero... Algún panecillo le habrá dado un llegue sin que nadie se diera cuenta. Pero sí, obviamente se siente protegida desde la presidencia. Claro que se va a sentir... Y tú que eres un experto, mi querido Ribón, en cuestiones electorales, ¿verdad? Embarazas, urnas, quemas, casillas, todo eso que se necesita. Urnas y lo que se deje. Este, no es obligatorio que se presente. No, 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 no es obligatorio, es una invitación y quien quiera va y quien no, o sea, de nuevo, recordemos que Andrés Manuel no fue al primer debate en la primera, la primera vez que intentó ser presidente, que fue donde se vino abajo. Obviamente le conviene, le conviene a Delfina ir, no le conviene ir si no está preparada. ¿Y usted cree que esté preparada? No, no, señor. Usted no, no, no. Pero ya habían dicho que tenía que ir a dos. Víctor, sinceramente. No, no, no. El Instituto Electoral está obligado a organizar dos debates, pero nadie está obligado a asistir a ellos. Así es. Ahora, aquí surge la pregunta, Víctor Hugo Ribón, los dos juntos y por separado. ¿Creen que esté preparada la señora para un debate? Así como, no, güey, pues para que no quepa duda, ¿no? Para que no, así como la han visto desarrollarse, ¿creen que aguante un debate? Pero, ¿cuál desarrollarse, Gabriel? O sea, mira, no somos nadie para criticar la forma en que alguien lee algún texto porque, digo, sabrá la señora bonita que nos está escuchando. Sí, pero tú no eres candidato a gobernador, Víctor Hugo. Pero no nos paga el gobierno, esto no nos paga nadie. Entonces, señor, esta señora, la verdad, pues no, o sea, te imaginas, de verdad, de verdad, en un debate ya frente a una persona que esté preparada y que lleve, porque obviamente sabemos por dónde le va a pegar y sabemos qué es lo que le va a decir, porque todos sabemos de qué pie cogea la señora Delfina. No va a aguantar diez minutos. Mira, fíjate, Adelita Morgan dice algo en el chat muy, muy, muy cierto. Bueno, que podría funcionar. Dice que le pongan chícharo. No, Adela, no te creas, no es tan fácil. Se lo come, pues si le ponen par y se lo come. Le ponen par y le da una mordida. Le ponen chícharo va a querer hacer una cremita y ya me ha salido. Es que no hay cómo, güey, la ponen a leer, lee mal. La ponen a recordar de memoria frases o slogans y se le mezcla mal. Sí, se le mezcla con otras cosas que memorizan. Bandera de México, legado. ¿Sabes cuál es su fuente? Inclusive en la recaudación. Entonces, que la pongan ahí, que un cepito así como en misa, que le digan, Delfina, va a haber chance ahí de que los asistentes al debate pasen con la canastita. En una tarjeta de crédito que le apunten todo. Y ahí sí, mira, nada más se la va a pasar así, güey, el tarjetazo. Y se va a aprender todo, mano. Porque ve, en entrevistas, la riega, mano. Estuvo aquí en Fórmula y, híjole, o sea, nos tenía todos muertos de la risa en los monitores, ¿no? Digo, la entrevistaron muy seriamente, pero los demás estábamos muy sonriendo, sonriendo, divertidos, ¿verdad? Porque sí dije, hay alguien que hable peor que nosotros, mano. Es que es eso. Era increíble, era increíble. Es que ni siquiera es que vaya contra Sócrates, o sea, tampoco, va contra Del Moral, que tampoco siquiera digas, genio, tampoco, pero ni así, ni así. Lo que sucede, jamásmente vamos a defender al PRI mexiquense. No, a ningún PRI. No, a ninguno. Pero Alejandra del Moral, vamos, es un milagro que nos acordemos del nombre, porque nadie la conoce, pero habla bien, se desarrolla bien, y por eso ella es la que quiere los debates, por eso exige los debates. Obviamente es una ficha que quiere jugar y que va a perder Delfina, si se anima, ¿eh? Pero si no va a ninguno de los dos. Delfina es la que va arriba por popularidad y porque ya tiene tiempo en campaña, digo, ya lleva dos campañas. Entonces, obviamente de ahí se quiere colgar la PRIista. Y Claudio Sheinbaum ya dijo que la va a ir a ayudar, ¿eh? Que la va a ayudar en su campaña, ministra Ciudad de México. Dice, ah, bueno, entonces gracias, chingamos, pero bueno, pues ya, eso es lo que sucede. Bueno, señora bonita, mi amigo, amo de casa, vámonos, vámonos. Usted ha sido informado, cómo no.